¿Qué es el capítulo 1 de la Epístola? Y el tema que vamos a considerar son las pruebas y las tentaciones. Leo el texto bíblico, Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 18. Dice así, Dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, estoy siendo tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado, produce la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, desciende de parte del Padre de las luces, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Él, por designio de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de la verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Las pruebas y las tentaciones tenemos que distinguirlas con toda claridad. Y voy a mencionar esto como introducción al comentario de hoy. La prueba es una circunstancia que aparentemente es adversa, conflictiva, a veces muy intensa, pero que Dios permite con efecto benéfico para el que la recibe. De modo que Dios sabe que yo tengo necesidad de aprender paciencia, por ejemplo, y permite un conflicto en mi vida para que aprenda a depender de él, a guardar silencio en medio de la prueba. Dios quiere que yo estimule mi fe, la haga más sólida y permite un conflicto en mi vida para que yo descanse solo en Cristo por medio de la fe. Y como dice el escritor de la Carta a los Hebreos, penetre con el ancla de la fe hasta el interior del velo, es decir, al lugar donde Cristo está y donde está el trono de gracia para recibir la gracia para el oportuno socorro. El Señor de la gloria sabe que yo tengo mi propensión al orgullo y Él permite que vengan dificultades en mi vida para que me hagan descender a una posición donde pueda ser bendecido. Todos conocéis el ejemplo de Job. Dios permitió que todo cuanto Job tenía le fuese arrebatado, incluyendo su salud, incluyendo su familia, el desprecio de su esposa, la pérdida de sus bienes, en fin, todo lo que vosotros sabéis acerca de Job. ¿Por qué? Bueno, Dios quería llevar a Job al lugar desde donde podía darle una doble bendición. Y al final del libro Job aprende la lección de una prueba tan complicada, tan difícil y dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento, descanso, me coloco como en cilicio y ceniza. Cuando tú desciendes y eres humilde, estás en la voluntad de Dios y Cristo bendice tu vida y te da paz y descanso. Estas son las pruebas, como el pasaje anterior, cuando uno está en una prueba y no sabe el por qué, cuál es la razón, por qué viene la prueba, Santiago nos dijo que le preguntemos al Señor. Algunas veces, algunos piensan que no debo preguntar nunca por qué, que debo preguntar para qué, pero realmente lo que la Biblia me dice es pregunta primero por qué y ya entenderás un día el para qué. Ahora, estas son las pruebas benéficas para el creyente permitidas por Dios. Viene la tentación y la tentación tiene que ver especialmente con un acto que Satanás produce y orienta no para beneficio del creyente, sino para todo lo contrario. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro buscando a quién devorar. Luego, las tentaciones son negativas, las pruebas son siempre positivas. Hay que distinguir claramente entre pruebas y tentaciones para nuestra aplicación a la vida personal. La vida de fe discurre entre las pruebas que Dios permite y las tentaciones que Satanás envía. En medio de ese conflicto, el creyente camina con la vista puesta en Jesús. Ahora, Santiago habla de una bienaventuranza. Comienza diciendo, versículo 12, dichoso el varón. En algunas versiones decía, bienaventurado el varón que sufre, que soporta la tentación. En este caso, la palabra para tentación y para prueba es muchas veces la misma, como ocurre en este caso, pero hay que distinguirlo por el contexto que lo rodea. De manera que la bendición, la dicha, es para el creyente que soporta. Y esta palabra soportar tiene que ver con aguantar. El que se pone debajo de una carga, le pone la carga encima y él permanece absolutamente quieto en medio de las circunstancias, sin levantarse, sin enfadarse, sin enojarse, simplemente aguantando. Aquí donde estamos grabando, hay alrededor mío, no lo veis en la pantalla, creedlo por fe, unas cuantas columnas. Aquí tengo una columna, aquí tengo otra. O sea, yo que estuve desde el principio en la construcción de este edificio, yo no lo construí, pero estaba ahí cuando se construyó, me llama la atención de que la columna de la mano derecha y la columna de la mano izquierda nunca se han movido. Ahí están quietas. Ellas podrían decir, si pensaran, pero oye, yo tengo que soportar aquí un peso tremendísimo, pero aguantan, porque es la misión de la columna. Dios te ha puesto a ti y a mí para que seamos capaces de soportar la carga, el peso de las pruebas y también el peso de la tentación. Dios da mayor gracia, por tanto, no es difícil ser capaces de soportar. Ahora, las pruebas acrisolan la fe, de manera que en medio de las pruebas está la bienaventuranza, dichoso el varón que soporta la prueba o que soporta la tentación, porque el tiempo de la tentación o el tiempo de la prueba siempre es corto. Nota el versículo, porque cuando haya resistido la prueba, haya resistido la prueba, significa que ha comenzado la prueba, transcurrió durante un tiempo y terminó la prueba. Ha resistido la tentación o la prueba y va a recibir un bien absoluto, la corona de la vida. Cuando en la Biblia se habla, y sobre todo en el Nuevo Testamento de coronas, está refiriéndose de forma un tanto alegórica, un tanto figurativa, a las recompensas, a los premios que Dios en gracia va a otorgar a los creyentes después de haber examinado el componente, el desarrollo, las circunstancias de su vida. Por tanto, cuando estemos en su presencia, los que hayan resistido, hayan sido capaces de soportar la tentación, van a recibir la corona de la vida. Pero nota esa expresión, corona, recompensa, premio y la vida con artículo. Significa la única forma de expresión de esa vida. No está refiriéndose, por supuesto, a la vida eterna. La vida eterna no se recibe por pruebas, ni por tentaciones, ni por dificultades pasajeras. La vida eterna la recibe por gracia todo aquel que cree en Cristo. Pero el que soporta la tentación recibe una recompensa que tiene que ver con la vida bendecida de Dios, que se extiende a lo largo de su experiencia aquí en la tierra y se proyecta definitivamente al cielo. Leo algo parecido en el Salmo, una promesa en el Salmo 16, 11, donde dice el salmista, me muestras la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La vida, la senda de la vida, es Cristo mismo. Jesús dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora, este que es camino y que es vida muestra el camino en medio de las pruebas y es ejemplo para nosotros. Cristo recibió profundas conmociones de pruebas en su vida. Fue despreciado incluso por su familia que no creían en él. Maltratado por las gentes, acusado de una forma infame de lo que no era. Le llamaron demonio y aliado del demonio y finalmente Cristo murió en la cruz. Probado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, después de la muerte de Cristo, del sufrimiento de Cristo, de la pasión de Cristo, viene la glorificación y el asentamiento del Señor a la diestra de Dios. Así, de la misma manera, en una dimensión limitada como hombres, después de que hayamos pasado, transcurrido el periodo de pruebas, de dificultades, recibiremos la corona de vida. Esta promesa, el Señor la establece para su iglesia. Miremos un momento Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 10. Apocalipsis 2, 10. Dice así. No temas en nada lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación durante diez días. Escucha ahora. Sé fiel hasta la muerte. Es decir, no seas fiel, no quiere decir el versículo que tienes que ser fiel hasta que te mueras de viejo. Sé fiel aunque te cueste morir. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos a quienes Dios ama. Romanos, capítulo 8 y versículo 28. Las apliciones producen en nosotros, ya aquí en la tierra, una bendición en el camino de vida. El apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, segunda carta, capítulo 4, versículo 17, y dice que esta aflicción momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Te das cuenta? Las pruebas van despertándonos a la realidad eterna. El tránsito por el mundo con dificultades va haciéndonos anhelar la presencia del Señor y el disfrute con Él en la gloria. Y la esperanza no solamente es del encuentro, que ya es bueno, de la ciudad que esperamos donde estaremos con Jesús, de los cielos nuevos y de la tierra nueva, sino también del compromiso que Dios establece aquí en su palabra cuando nos dice que recibiremos la corona de vida. ¿Qué está prometida a quién? ¿A todos? Bueno, alguien me va a decir, sí, a todos los que resisten la prueba, las tentaciones. Lee el final del versículo. El Señor ha prometido a los que le aman. Es decir, las bendiciones de Dios son dadas en la dimensión en que nosotros tenemos una real comunión con Dios. Nadie puede ser bendecido si no está en comunión con Dios. Quiero poneros un ejemplo de la importancia del amor. El Señor Jesús dice, ¿en esto conocerán todos que sois mis discípulos? ¿Cómo? ¿Por lo que predicáis, por la buena ortodoxia, por los signos, que estáis cantando por la forma de hacer la reunión? No, 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 no. ¿Conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor los unos para con los otros? ¿Quieres oírlo de otra manera? El Señor Jesucristo establece un mandamiento para la Iglesia. Este mandamiento os doy. ¿Qué os améis? Unos a otros. Así como yo os he amado. Ahora, mire un ejemplo importante. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios y termina la epístola, dice que la bendición de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo con amor inalterable. Transcurren más o menos unos 30 años y Juan escribe el libro de Apocalipsis y en el libro de Apocalipsis Juan escribe de parte del Señor una carta, recoge una carta del Señor a la Iglesia en Éfeso y como termina o que dice ahí el Señor tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es necesario que entendamos bien esto. ¿Primer amor? ¿Qué es primer amor? Bueno, el primer amor es el amor que yo siento cuando me convertí a Cristo y soy feliz y predico el Evangelio a todos y dentro de cuatro meses no lo predico a nadie porque me he cansado del primer amor. No sé si es el primer amor. El primer amor significa amor de origen y el amor de origen está en Dios y el amor de origen se otorga al creyente por medio del Espíritu Santo que derrama ese amor de origen el primer amor en el corazón del cristiano. No dice has perdido tu primer amor sería perder el Espíritu Santo. Has dejado tu primer amor. Por tanto, lo que has hecho es abandonar el control de vida del Espíritu Santo. Si necesitamos el apoyo de Dios en mayor intensidad es cuando estamos en medio de la prueba y en medio de ese conflicto de esas circunstancias adversas nosotros amamos y seguimos amando al Señor. Ahora Juan va a referirse a la distinción que mencioné en la introducción. Versículo 13 Que nadie diga cuando es tentado estoy siendo tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni él tienta a nadie. De nuevo, las pruebas son permitidas por Dios para beneficio del creyente. Las tentaciones que buscan la caída del creyente no pueden proceder de Dios. Dios no tienta. Bueno, algunos dicen bueno, pero como es omnipotente, es todopoderoso, él puede hacer que el demonio no me tiente. Puede, pero no lo hace porque Cristo fue tentado por Satanás y tú que vives a Cristo tienes que ser tentado por Satanás. No digo que sea Satanás mismo, no importa, las tentaciones proceden de los demonios, proceden del mundo de Satanás y somos tentados, pero en ese momento esas tentaciones no proceden de Dios porque Dios no puede inducir al hombre para que caiga en el pecado. ¿Entiendes la diferencia? Quien lo induce para caer en el pecado es Satanás. Dios permite que tú caigas en una aflicción personal pero él te sustenta, él te restaura, él te da el poder pero el demonio procura que tú caigas y te destruyas en el sentido espiritual de la palabra. Él no tienta nada a nadie impulsándolo al mal. ¿Por qué? Porque en el Salmo 145 versículo 9 dice el Señor es bueno. Abramos un momento ese Salmo. Salmo 145 versículo 9 dice así uno de los últimos Salmos Salmo 145 9 bueno es Jehová para con todos y la ternura de su amor está sobre todas sus obras de manera que el Señor es bueno y si es bueno no puede mandar un mal así que Santiago me dice observa la procedencia del problema es una procedencia o una permisión de Dios para beneficio tuyo o es un problema que te puede hacer caer espiritualmente en este caso no eches tampoco la culpa siempre a Satanás de todas tus circunstancias versículo 14 sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia de manera que el problema de la concupiscencia está muy vinculado al de las tentaciones y a las de las caídas del creyente alguien me dice entonces en que quedamos es Satanás el que tienta o es la concupiscencia es decir la carne bueno las dos cosas operan conjuntamente el pecado que se manifestó en Satanás y fue transmitido al hombre no por él sino por la tentación y la caída del hombre se mantiene en la naturaleza que heredamos de Adán y estas manifestaciones producen muchas veces un arrastre hacia aquello que es pecado contrario a la voluntad de Dios déjame ponerte un ejemplo imagínate que un hermano viene y me dice esto tengo que hacerte una confesión tú me dirás resulta que he caído en el pecado y yo le digo ¿y cómo fue eso hombre? y él me contesta Satanás me tentó imagínate que Satanás estuviera allí diría además de adúltero es un mentiroso porque yo no estaba allí él fue atraído por su propia concupiscencia y notad la expresión sino que cada uno es tentado y ahí está en presente el verbo es tentado quiere decir que la atracción hacia lo que no es bueno va a estar en la vida del hombre permanentemente continuamente y de la misma forma que es que somos atraídos hoy hacia una cosa volvemos a ser atraídos hacia la misma cosa un poco más adelante el tentado no debe responsabilizar de la tentación siempre a las fuerzas del mal sino a su propia naturaleza es tentado siempre y ahora santiago va a utilizar una figura los judíos eran muy figurativos en sus expresiones tú vas al salmo y lees por ejemplo el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra de la onipotente figuras un poco más adelante o un poco más atrás no recuerdo exactamente en el salmo dice que debajo que con tus alas me cubrirás y debajo de tus plumas estaré seguro o con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro es que Dios tiene plumas o alas no es una figura y lo que está diciendo aquí el apóstol al escribir este versículo es que tengamos en cuenta que hay un proceso en todo esto de la caída no es inmediata y fulminante hay un proceso y pone un ejemplo el ejemplo de la concepción de un niño de la gestación del niño y del alumbramiento del niño versículo 15 la concupiscencia después de que ha concebido ahí tienes tú has cedido a la acción íntima de tus deseos pecaminosos ha concebido y cuando ha concebido da a luz lógicamente ¿a qué? a lo que procede de tu concupiscencia es decir el pecado y cuando el pecado es consumado produce la muerte no está hablando como en la vez anterior solamente la muerte espiritual que es una verdad o la muerte segunda o muerte eterna está hablando a creyentes la vida se pierde absolutamente cuando hay acciones pecaminosas la atracción a la atracción que tú tienes y yo tengo en mi concupiscencia personal sigue la seducción y atrapa y da luz al pecado y el resultado es la muerte que hace estéril la vida tremendo enorme lección para que yo tenga cuidado con lo que estoy haciendo y me dice Santiago hermanos míos no erréis no os equivoquéis en estos conceptos esenciales que forman parte de la vida y de la experiencia cristiana ahora cuál es el objetivo divino en las pruebas versículos 17 toda buena dádiva todo don perfecto viene de arriba desciende de parte del padre de las luces en el cual no hay fases ni periodos de sombra de manera que el dador de los dones es Dios el padre de ahí que sea importante que nosotros oremos al padre en el nombre del hijo y en el poder del espíritu santo a veces oramos al espíritu oramos a cristo no digo que eso sea malo ni digo que Dios no vaya a contestar esa oración pero la biblia enseña el proceso de respuesta y el proceso de otorgar las bendiciones el padre del cielo otorga las bendiciones ningún otro lo hace el padre pero esas bendiciones que salen de la mano del padre no son válidas para mi vida personal a no ser que pasen por el único mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo hombre luego Cristo es el instrumento de mediación entre las bendiciones del padre y cada uno de nosotros y estas bendiciones se mantienen poderosas por la acción de Dios el espíritu santo ahora hay algo muy importante en el versículo primero las bendiciones que trae también como consecuencia las pruebas que él permite descienden de parte del padre de las lumbreras de las luces es decir el Dios del firmamento el creador del cielo y de la tierra y añade algo en él no hay fases ni periodos de sombra en el texto griego hay aquí una palabra que se traduce directamente al castellano por paralaje esta palabra significa los movimientos del astro ahora mismo hace unos días la tierra llegó a la parte más próxima al sol en su órbita elíptica y ahora comienza a alejarse del sol hasta que llegue al final de esa órbita y vuelva nuevamente ahí hay diferentes posiciones los astros no están absolutamente fijos se mueven pero Dios no en Dios no hay variaciones el Dios de la Biblia es un Dios permanente e inmutable como es inmutable Dios son inmutables sus perfecciones y añade el versículo 18 por el designio de su voluntad nos hizo nacer de la palabra de verdad para que fuésemos primicias de sus criaturas escucha esto primera gran verdad del versículo la salvación es de Dios nada del hombre tiene parte en la salvación solo Dios salva salmo 3 8 Jonás 2 9 la salvación es del Señor y lo que ha hecho Dios es enviar un mensaje palabra de verdad que es el mensaje del evangelio de manera que por medio de esta verdad absoluta nos conduce esa verdad a Cristo depositamos la fe en el Salvador y somos salvos y Dios nos otorga la vida eterna y el perdón de nuestros pecados la acción de la palabra se hace realidad en el poder del espíritu la palabra es dicha por la palabra a ver si me entendéis bien la palabra de verdad es dicha por quien es la palabra eterna el verbo eterno de Dios y dice en verdad y que es lo que dice en verdad esta palabra eterna que es Cristo y que recoge el evangelio venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar por tanto la acción de la palabra produce la respuesta del creyente descansando su fe en Cristo y la palabra eterna garantiza la salvación Jesús dijo a uno de los que sanó confía hijo tus pecados te son perdonados bueno creo que es suficiente para la reflexión en cada uno de los grupos de conexión es necesario entender que las pruebas todas están bajo el control de Dios por tanto podemos sentir gozo aún en medio de las pruebas Dios no nos llama a estar alegres cuando hay tristeza pero nos llama a no perder el gozo y a no perder la paz las pruebas están fuera el gozo está dentro y nos llama Dios también a que reflexionemos sobre nuestra propia propensión personal a la vieja naturaleza y que digamos hoy al Señor aquella parte de la oración que Cristo colocó como ejemplo a los suyos no nos metas en la tentación más líbranos del mal realmente Señor si es posible que no caigamos hoy que no sintamos el problema de la tentación y líbranos del maligno aunque venga a tentarnos y nos tiente Señor que podamos ser vitoriosos en la bendición y danos también la paz en las pruebas y el poder para vivir una vida vitoriosa que Dios añada su bendición gracias Gracias por ver el video.